Gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión del título Perdedores, Olvidados e Impostores en la historia de España. Gracias por venir y sobre todo una tarde de derbi por dedicarnos un ratito de su tarde. Y aunque la ponente de hoy, pues bueno, no requiere presentación porque todos la conocen, pues bueno, sí la voy a presentar. No me va a quedar tan emotiva como la que hizo ella de mí hace dos semanas. Pero bueno, tenemos hoy la suerte de contar con nosotros con la profesora María Dolores Herrero Fernández de Quesada. Ella no solo es, bueno, ella es miembro fundacional del claustro de la Universidad de Mayores, directora del departamento de Historia de esta universidad. Pero además de eso, doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense, donde se licenció. Ya también es pata negra complutense, se licenció y se doctoró con una tesis titulada Ciencia y Milicia en el siglo XVIII. Tomás de Morla, artillero ilustrado. Profesora titular de la Universidad Complutense desde el 2010, después de un largo recorrido por universidades privadas, por Manebrija, la San Pablo CEU y la Rey Juan Carlos, donde también estuvo un tiempo. Las líneas de investigación de la profesora Herrero, sus investigaciones se han centrado en la historia militar, la moderna, la enseñanza militar, las mujeres del estamento militar en la crisis del antiguo régimen, líneas de investigación que se han plasmado. Ya me ha pasado un currículum muy abreviado, solo desde 2007, pues bueno, se han plasmado en 18 artículos, capítulos de libros, varios libros. Aquí les traigo, aquí tienen su última, el último volumen que ha coordinado para la revista Cuadernos de Historia Moderna, titulado Entre Marte y Minerva, los reales ejércitos borbónicos del reformismo al mito. Lola Herrero también ha participado en más de siete proyectos de investigación financiados por distintos ministerios y centrados en sus líneas de investigación. Y además de eso, luego hay otra parte de su trayectoria profesional, que es la museografía. Lola Herrero fue responsable de la museografía y la selección de fondos museográficos para el Museo Histórico del Real Colegio de Artillería, de la Alcázar de Segovia, que se inauguró en el año 96. También fue responsable del plan museológico y de la museografía del Museo de Historia Militar de Cataluña, del castillo de Montjuic. Ha participado en el plan museológico del Museo del Ejército Corazón de la Alcázar de Toledo. Y bueno, esto por en el plano profesional, en el plano personal, pues ya saben ustedes, Lola es una persona que gana muchísimo en las distancias cortas y muy generosa. Sobre todo con aquellos que no hemos llegado todavía al Olimpo y no estamos consolidados. Todavía estamos en proceso de consolidación. Y bueno, me callo y le cerro la palabra a ella con la ponencia Un militar ilustrado, Tomás de Morla, o el quebranto final de una trayectoria impecable. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero agradecer a Antonio su presentación, el afecto ya lo saben ustedes que es mutuo y con compañeros y colegas como Antonio, pues la generosidad sale espontánea, no tiene ningún mérito. Por otra parte, quiero darle las gracias a todos ustedes hoy por su asistencia, como decía él en un día como hoy, tan importante. Estar aquí, estar aquí. Claro, yo pensé que nos íbamos a ir tres o cuatro a tomar unas cañas ahí enfrente. Pero bueno, les agradezco de verdad muchísimo, sean cuáles fueran las circunstancias, a todos ustedes su asistencia. Voy a mirarla ahora y voy a empezar la charla de esta tarde, la conferencia de esta tarde en un ciclo en el que se trata de perdedores olvidados e impostores en la historia de España y al que yo me he incorporado con una ponencia, con una conferencia efectivamente de un personaje que fue el objeto o el hilo conductor, mejor dicho, el hilo conductor de mi tesis doctoral. Tomás de Morla. El planteamiento de la tesis, cuando yo lo hice, bueno, siempre la primera investigación es la primera investigación, entonces mi corazón sigue siendo de Tomás de Morla. Porque es así, son muchos años de tesis doctoral, de investigación y al final, aunque es un tipo desagradable en lo personal, Morla, pero al final terminas empatizando con el personaje a través de la documentación y sobre todo de su impecable trayectoria. Así lo titulé un militar ilustrado porque lo era un militar del 18 de la ilustración, como veremos, Tomás de Morla, un andaluz ilustrado y digo, o el quebranto final de una impecable trayectoria. Y eso es lo que quiero transmitir hoy aquí. Pero en primer lugar, quiero decir que el planteamiento de aquella tesis, de, bueno, luego salió una publicación, un libro, luego he hecho más cosas y para dar esta conferencia me he metido a investigar otra vez en los archivos y alguna cosita no he encontrado, lo cual es una satisfacción enorme porque el tema no está cerrado ni agotado. Pues el planteamiento fue novedoso y el planteamiento se lo debo a alguien que está hoy aquí acompañándonos, que he querido dejar su agradecimiento para este momento en que yo empezaba a hablar porque es mi maestro, es mi director de tesis doctoral, mi director de tesina primero, de tesis doctoral y ahora somos colegas, somos compañeros en el departamento de historia moderna, en el claustro, pero bueno, será siempre mi maestro. Es decir, yo no entiendo hacer un trabajo, plantear un título y él lo sabe bien, que le doy la brasa mucho, sin pasar por su despacho y que me ayude a cerrarlo. Entonces, yo hice el trabajo de investigación, hice la tesis, pero sin su dirección hubiera sido realmente imposible. Está con nosotros el doctor Cepeda Gómez, que será el próximo ponente el miércoles 24 de mayo de este mismo ciclo. Así que gracias por todo. Y también por el planteamiento aquel de la tesis. El planteamiento del trabajo era la utilización de algo que en aquel momento no se llevaba nada, historiográficamente hablando, estaba bastante denostado que era el género biográfico. Hoy ya no, pero era el género biográfico, es decir, la biografía, la antigua usanza, hecha metodológicamente como se hacía antes. Y sin embargo, él me sugirió, viendo la documentación que teníamos y por dónde podíamos ir, me sugirió coger un personaje como este, realmente excepcional, para de la mano de este personaje, no siguiendo su trayectoria vital, sino su trayectoria profesional, profundizar en un periodo histórico de 64 años, que es lo que vivió. 64 años claves en la historia de España, en la historia de la Ilustración Española, del XVIII Español y hasta la Guerra de la Independencia, es decir, traspasando la frontera del nuevo siglo. Y realmente, bueno, yo efectivamente no lo había hecho nunca, pero fue enriquecedor porque mi investigación fue realmente ciencia y milicia en el siglo XVIII. Y de la mano de un personaje, de este artillero, de Tomás de Morla, entramos en una serie de ámbitos, de espacios de la Ilustración Española, de la monarquía española, del Gobierno de España, realmente apasionantes. Y nos vamos a poner con él. Y yo les iré contando dónde nos teníamos que detener, qué fuentes documentales teníamos que ver y demás. A priori, sí que adelanto que si tuviéramos, lo hemos incluido en el ciclo, entonces si tuviéramos que incluirle incluirle en una de las tres clasificaciones del enunciado del ciclo, perdedores, olvidados e impostores, para mí en primer lugar, en primer lugar sería un perdedor, pero además un olvidado. Si quieren luego ya podemos debatir, pero en primer lugar un perdedor al final, porque eso dice el título de la ponencia, quebranto final de una impecable trayectoria. Puedes haber estado haciendo muchísimo en tu vida, muchísimo el servicio de la monarquía, el servicio del Estado, como fue su caso, que no lo adelanto, pero los momentos finales van a estropear esa trayectoria y vas a ser un olvidado para la historia cuando tenías que haber tenido un lugar bastante destacado. ¿De quién hablamos? Pues vamos a hablar de este señor, de... ¿no se ve? ¿No se ve yo tampoco? Sí, 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 sí. A ver. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de este señor, del general, teniente general, luego capitán general al final de su vida, imagínense, Tomás Morla y Pacheco. Un jerezano que no se nace en 1747, en el seno de una familia de la baja nobleza, calidad tenían, pero en fin, el padre tenía que trabajar para poder sacar adelante a la familia, el padre parece que se dedicó en algún momento a ser escribano y demás. Y sabemos todos sus antecedentes y que tiene que elaborar a los 17 años largos un expediente de pruebas de nobleza para ingresar en la institución académica donde él quería ingresar. Gracias a ese expediente de pruebas de nobleza conocemos sus orígenes por vía de padre y por vía de madre. Él va a ser bautizado en la iglesia de San Miguel, en Jerez de la Frontera, y será hijo del segundo matrimonio de su padre. Por lo tanto, va a pertenecer a una familia numerosa. Del primer matrimonio de su padre tenía tres hermanos y del segundo matrimonio del que fue hijo él, nacieron Tomás de Morla y otros cuatro hijos más. Bien, el estudio, y esto también es importante, en un colegio de los dominicos, en Jerez de la Frontera, y como sabemos hay los colegios de dominicos, los colegios de jesuitas en el periodo, pues van a tener un nivel docente y científico pues bastante interesante dado el panorama que había en la España de aquel momento. Entonces su primera decisión seria es la que nos hace ya empezar a profundizar en la política de reformas, el reformismo borbónico, estamos hablando en clase los que están aquí, que son alumnos míos, estamos en eso, el reformismo borbónico. Vamos a profundizar en esa política y en la política científica y militar de... de la nueva dinastía. Esa decisión es que él va a querer ingresar en un centro que no conocía nadie, absolutamente nadie, porque él va a ingresar en el Real Colegio de Artillería, quiere ser oficial de artillería en Segovia, el año que se funda el centro, es decir, va a ser de la primera promoción. En Cádiz, la Academia de Guardias Marinas desde 1717, evidentemente ya tenían prestigio, una trayectoria, sabían que iban a estudiar ciencia, técnica y todo lo que tenía que ver con la Armada, pero en Segovia no se sabía muy bien en el Real Colegio de Artillería y él sin embargo tiene claro que quiere ser oficial de artillería y se marcha para intentar ingresar. Ingresará y será un miembro de la primera promoción con notas destacadas. Y aquí es donde nos tocó trabajar y de la mano de Tomás de Morla en todo lo que tiene que ver con esta fundación de un colegio militar que va a ser un modelo y un referente en la España de la Ilustración. Cádiz con los guardias marinas, los ingenieros en Barcelona, el Colegio de Ingenieros en Barcelona y el Colegio de Artillería de Segovia serán tres centros docentes modélicos en la España de la Ilustración con prestigio más allá de los Pirineos, fuera de las fronteras españolas. Les he traído un grabado del Alcázar como colegio de artillería, pero por supuesto es un grabado decimonónico, creo que lo pongo ahí. El colegio se funda en el 64, pero es muy difícil encontrar iconografía de la época. Entonces él va a entrar a formar parte de ese centro y aquí nos paramos. Y aquí hubo que pararse de la mano del alumno y ver qué es lo que estaba pasando. Pues simplemente llega Carlos III a España y Carlos III plantea, ya no en el reformismo en general, sino en las reformas militares plantea una serie de objetivos que tienen que ver con la artillería. Y se trae un italiano, el conde Felice Gazzola, se lo trae a España que había trabajado en la artillería napolitana con Carlos, que es uno de los que impulsan el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y todas estas excavaciones arqueológicas, y lo trae a España. Y entonces el objetivo de este conde es un objetivo triple, es decir, tiene tres áreas de trabajo porque lo que se le encarga en realidad es un proyecto de Estado, no es la fundación de un colegio. Es algo con bastante más trascendencia y bastante más calado. Se crea el Real Cuerpo de Artillería, que no estaba institucionalizado todavía desde las reformas de Felipe V en 1762, luego se crea una orgánica, hay un cuerpo ya creado dentro de los ejércitos españoles, se crea el Real Colegio de Artillería como academia, como centro docente, donde ya a partir de ese momento se tendrán que formar científica, técnica y militarmente los futuros oficiales de artillería. Este es el segundo objetivo. ¿Y para qué se forman esos oficiales? Pues para poder cumplir el tercer objetivo de este proyecto de Estado que tenía el rey y su equipo de asesores. Hacer una reconversión industrial, una reconversión de la industria militar española. Iniciar un proceso de estatalización de todas las fábricas militares. Las fábricas militares que abastecían a los ejércitos tenían que pasar a depender de la monarquía. Se procede a la estatalización de las fábricas, pero para eso hay que tener alguien que conozca los procesos de fabricación del armamento, de la industria militar, de las pólvoras, de los cañones, de las armas blancas. Y esos iban a ser los artilleros. Porque en Segovia, en el Colegio de Segovia se les iba a formar como artilleros para dar fuego a los cañones y la campaña, etcétera, etcétera, pero también se van a formar verdaderos ingenieros industriales. Y esto tiene mucho que ver con el personaje que hemos traído hoy aquí. Verdaderos ingenieros industriales. Bien, pues este colegio en muy poquitos años enseguida tuvo prestigio, tuvo eco en Europa, tuvo resonancia en Europa y en esa primera promoción va a salir el que había sido caballero cadete, Tomás de Morla, va a salir promovido subteniente. Esto quería decir que ya tenía un grado de oficial, pero que se guía ampliando sus estudios en el Colegio de Segovia durante un tiempecito más. Bien, él va a formar parte de la historia de una institución que ha sido referente, que ha sido un oasis en el ámbito científico de la ilustración española. Pero todavía más de su mano, de la mano de su trayectoria profesional, con las decisiones que va tomando, seguimos profundizando en la institución porque él no solamente fue alumno y alumno brillante de la primera promoción, sino que decide quedarse, ser cantera y quedarse para formar parte del claustro de profesores del Colegio de Artillería. El Colegio de Artillería basa su éxito, el éxito de la fórmula, en tres puntos básicos. Un plan de estudios espectacular, porque se había asumido la fundamentación científico-técnica de la ciencia artillera, de la artillería. Por lo tanto, no se podía ser artillero, ir al tiro, maniobrar en campaña, etc. Tener una táctica artillera como la que tenían que tener en la época, no se podía hacer esto si no tenías conocimientos y bien profundos de matemáticas, de física, la física era fundamental, de balística, etc. Por lo tanto, plan de estudios excepcional, muy amplio, aparte de las materias militares. Un claustro de profesores, los mejores, se ficharon profesores que no eran militares, que eran matemáticos, algunos de ellos incluso jesuitas a punto de ser expulsados, pero escogieron a los mejores. Los profesores de lenguas e idiomas vinieron de fuera, etc. Y un tercer punto que contribuye al éxito de la fórmula, del modelo, que sería algo excepcional también en la España de la Ilustración y que nos queda algo todavía. Y es una excepcional biblioteca científico-técnica militar. La biblioteca del Alcázar de Segovia fue la mejor biblioteca científica de la Ilustración española. Bueno, y con esos tres puntos, sobre esos tres pilares básicos, investigando, nos dimos cuenta hasta dónde llegaba lo excepcional, lo inédita, de la formación de este cadete, después oficial, Tomás de Morla y de todos sus compañeros. Pero claro, es que esta formación es muy importante conocerla y saber cómo se gesta toda esta institución, porque después lo interesante es la proyección de esos conocimientos. Y él y todos sus compañeros, una buena parte de sus compañeros, y los que vienen después y después, van a tener una proyección en diferentes ámbitos de la vida política, de la vida científica, de la vida tecnológica, es decir, la vista tecnológica, incluso de la vista económica. Van a tener una proyección excepcional también. Van a recurrir a ellos para determinados proyectos, porque no se podía recurrir a otros, ya que como hemos visto en clase, o lo vimos el año pasado o el anterior, pero con los de este año, este año, como hemos visto en clase, la universidad no estaba en ese momento pasando por una buena etapa y no ofrecía perfiles como los que hacían falta para remontar el decalaje que había a principios del siglo XVIII en España con respecto a la ilustración europea. Entonces, la monarquía se va a servir de marinos, de militares, de élites, en definitiva, pero élites muy bien formadas y con mucho mérito, que proyectarían su conocimiento, proyectarían, como dicen en la documentación, y lo pongo entre comillas, sus luces, sobre todas las actividades que les encargaran. Entonces, él se va a quedar como profesor. Morla se queda como profesor en el colegio, pero se queda, evidentemente, en principio, como profesor ayudante. Él va a dar la asignatura que se llamaba de táctica, que era artillería. Artillería, bueno, que es un poco la esencia de la profesión, pero se queda de ayudante de uno de los personajes que formaron el primer claustro de profesores y que también es bastante desconocido, aunque menos, y tiene una trayectoria que invita a la biografía. Don Vicente Gutiérrez de los Ríos, que fue académico, no solamente artillero, sino fue académico de la Real Academia de la Lengua y que en la edición que saca la Academia de la Lengua, en la segunda mitad del XVIII del Quijote, va a hacer un estudio preliminar, que es una cita obligada para todos los cervantistas. Pues bien, su maestro era Don Vicente Gutiérrez de los Ríos, había sido su profesor, y con él empieza a dar clases en el colegio. ¿Y qué pasa en ese colegio? Pues que ese colegio va a estar siempre a la vanguardia. ¿Cuál es el sistema docente que se utiliza en los primeros años? Los apuntes, los profesores dictan sus lecciones, dan sus lecciones y los alumnos toman apuntes. Pero Morla va a ser el introductor en el colegio, con aquel primer claustro de profesores, de una de las novedades de la ilustración. Una de las novedades fundamentales de la ilustración desde el punto de vista de la educación y de la enseñanza. El manual, el libro de texto, el manual hecho específicamente para los alumnos de un determinado centro, ¿no?, donde van a volcar realmente todos sus contenidos. Ese manual, en ese manual empieza a trabajar Don Vicente Gutiérrez de los Ríos, que luego vendrá a Madrid y morirá muy joven, y él va a continuar y va a hacer el manual. Y el manual es este, esta es la portada de uno de los tomos, me parece que es el tercero, del Tratado de Artillería para uso de los Caballeros Cadetes del Colegio de Artillería de Sagovia, que en tres tomos se va a editar en la imprenta de Espinosa de los Monteros, entre 1784 y 1786. Entonces, un manual, un manual, pero no cualquier manual, un manual que hoy nosotros vamos a las academias militares europeas, y este manual está ahí, está en todas las academias. Es un manual que sale fuera de España, porque va a ser una referencia. Entonces, este manual tiene su importancia, y adelanto la valoración. Cuando en 1808 se produce la invasión, y llegan las tropas francesas a España, Napoleón, artillero, artillero francés, a la vanguardia de un sistema de armas que era revolucionario, era puntero en el siglo XVIII, ¿no?, y a principios del XIX. Bueno, pues Napoleón reúne un destacamento, y lo manda a Segovia directamente, ¿para qué? En el colegio que viene el Alcázar, requise todas las ediciones que había del Tratado de Artillería, y llevárselas. Y se las llevó. De tal manera, que cuando acaba la Guerra de la Independencia, después ya, hay que volver a hacer una segunda edición del Tratado de Artillería, porque Napoleón se llevó todo el stock que había, porque era libro de texto y se utilizaba para los alumnos. Morla, por tanto, va a ser conocido, Morla y su obra va a ser conocido en toda Europa, ¿no? ¿Cómo pudo hacer este trabajo? Pues aparte de su excelente formación y el dominio de su materia, gracias a esa biblioteca de la que he hablado antes, donde había libros en francés, en inglés, en italiano, es decir, había libros que no podíamos encontrar en ninguna otra biblioteca, tanto militares como científicos, y ese colegio no solamente fue un centro docente, sino que fue un centro de investigación. Y el Tratado de Morla es una buena prueba, esto es un trabajo de investigación en el que se vuelca todo ese conocimiento para convertirlo en un manual para la docencia de los alumnos. Son tres tomos, pero luego después hablaré de un cuarto tomo que se publica bastante más tarde. Bien, encontramos entonces un jerezano que participa como alumno casi experimental de un centro que se abre en ese mismo año que le ingresa, pero luego después se queda, es cómplice del éxito y del prestigio científico de ese centro porque se va a quedar como profesor, va a aportar a la consolidación del centro, la publicación del manual, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por cierto, es que a lo mejor no me da tiempo de decirlo después, en el colegio de Segovia los profesores tenían que tener varios requisitos, el mérito era el primero sin lugar a dudas, pero otro de los requisitos era la soltería. Tenían que estar solteros para que se centraran bien en la docencia, en la investigación y todas estas cosas. Circunstancia que tengo la sensación de que a Tomás de Morla, después de unos años de trabajar e investigar sobre él, pues no le importó demasiado. Él era, y ya trazo el perfil aquí, él era un hombre de su siglo, un hombre de su tiempo. Era individualista, muy competente, misógino, o sea, bastante misógino. Hay poca documentación personal de él, pero en algún documento, uno concretamente, que se conserva en el Museo Británico, en el British, pues habla de las mujeres y de las mujeres gaditanas, porque como él era de Cádiz y luego vuelve a Cádiz, como veremos y demás, en fin, algo más que micromachismo, diríamos, quizá un grado más. Luego era de carácter adusto, de carácter seco, repito, muy competente, pero bueno, él era así, nadie es perfecto. Y precisamente porque tenía ese afán de mejorar, de perfeccionarse, como todos los teóricos, no le pasaba solo a él, pero como todos los teóricos empezó a tener problemas, que si yo me dedico al estudio y tanto estudio, tanta investigación, tanta clase, no sé qué, y soy militar, no he estado en campaña. Entonces en su hoja de servicios eso no aparecía relleno, había diferentes campos y no aparecía el que hubiera sido un buen soldado, hubiera estado en campaña, etc. De su mano también entramos a conocer uno de los hechos de armas más, y pongo comillas, espectaculares del 18 español. Su bautizo de guerra tendrá lugar en el gran sitio de Gibraltar. Gibraltar, ya saben, los que andan las he comido, Gibraltar, 7 Gibraltar, bueno, pues el gran sitio de Gibraltar. En el gran sitio de Gibraltar, el gran sitio se preparó por parte del gobierno con mucho interés, pero quizá con poco cuidado. Entonces se hizo un concurso de ideas, y en ese concurso de ideas ganó la idea para tomar el sitio de Gibraltar del ingeniero francés Michel Dagson, que diseñó unas baterías flotantes, o sea, unos barcos que eran baterías ardilladas de cañones, que iban a tomar con la gorra Gibraltar, y además tenían una serie de características que eran, ¿cómo se dice? No eran inflamables, ¿cómo es? Bueno, bien, bien, esto es. Entonces, hay que tener en cuenta que la parte de abajo iba toda la pólvora, no tuvieron más que empezar los ingleses a disparar para que aquello fuera un espectáculo más que pirotécnico dantesco. Ese era el gran sitio, que hubo gente de toda España y de toda Europa, que fue como público. Esa era la expectación que había surgido con respecto al gran sitio. Y él estuvo en la batería flotante llamada Talla Piedra. Y salió, gravemente herido, pero salió. Y digo que salió porque otros militares tan conocidos, más que él, desde luego, como el literato José Cadalso, es donde muere. En esta empresa militar es donde muere Cadalso. Él salió y se recuperó de las heridas. Con lo cual, Alivio, en su hoja de servicios, ya podía computar en experiencia en campaña el sitio de Gibraltar, ¿no? Su acción en Gibraltar. Y en el campo donde ponía valor, el valor acreditado. Porque hasta entonces ponían, se le supone, pero tanto estudio y tanto texto y tanto no sé qué, pues no había. Bien. Bautizo de guerra, entonces, en el sitio de Gibraltar. Se tiene que recuperar de aquello, claro. Se tiene que recuperar de aquellas heridas y vuelve a Segovia. Porque el libro está terminado, el manual está terminado y son los años estos de la recuperación. Cuando vuelve a Segovia, los tres procesores, vuelve a dar clases, supervisa toda la edición del libro y va a empezar otra experiencia en su vida absolutamente diferente. Y apasionante de investigar, dicho sea de paso. Tanto él como otro capitán más mayor que él, Jorge Guillelmi, van a ser seleccionados para una comisión facultativa en el extranjero. Iban a salir, comisionados por la corona, a viajar por Europa, por la Europa de las luces y de la ilustración, en lo que sin duda alguna, porque no hace mucho tiempo, pues me acaba, fue un viaje de espionaje industrial. Imaginen lo que es, ¿no? Empezamos con él, su familia, como alumno y demás. Y resulta que el gobierno le va a encargar una comisión de espionaje industrial por Europa. Carlos III va a utilizar los mismos procedimientos que Fernando VI y que Felipe V y que otros monarcas europeos en la época. Mandar oficiales o marinos o militares bien capacitados a espiar. a ver las unidades militares, las fábricas militares, los procesos de fabricación, la nueva tecnología armamentística, la táctica, no sé qué, a ver todo. Y hacer memorias y mandarlo por valija diplomática a la corte, a Madrid, para saber qué es lo que se está haciendo en Europa y seguir mejorando aquí. ¿De acuerdo? Eso es espionaje. Y yo, al principio no sabíamos, pero al principio de mis investigaciones encontré una petaca de piel y en esa petaca al abrirla había unos folios doblados en dos con una letra muy pequeñita. Pues son los resultados del espionaje. ¡Qué emoción! Era el diario de viajes de Tomás de Marla por Europa. El sucio, da igual, con tachones, pero ahí estaba. O sea, el primer ejemplar, luego pasaría las memorias a limpio y las enviaría. Pero su ejemplar, investigando, pues lo encontré en esta biblioteca. Su diario de viajes. Bueno, ahí ya entramos de cabeza en el espionaje industrial y en cómo esto pertenece a la política de los monarcas ilustrados de la ilustración. Esto es un proyecto, hay una política de Estado que hace que, igual que se mandan jóvenes con talento, diríamos hoy, becados al extranjero para que se formen, para que aprendan y vengan aquí y sus luces las utilicemos para el progreso de España en términos generales, pues también se van a mandar funcionarios, porque había una profesionalización de la carrera militar, funcionarios de toda confianza y lealtad, que con mucha discreción iban a hacer lo que se les mandara. Porque desde la corte, el monarca y sus asesores tenían fijado el recorrido, el itinerario que estos oficiales tenían que hacer por Europa. Bien, el itinerario yo se le resumo. Ellos empezaron, ellos dos empezaron por Inglaterra, en la Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Austria y Prusia. Bueno, todo eso. ¿Y en qué año? 1789. Espectacular. Que te manden a Europa y encima te encuentras con la Revolución Francesa y todo el contexto revolucionario y su impacto en las diferentes zonas de Europa y te mandan a espiar. De paisano, absolutamente de paisano, ¿no? Sin dar pistas, sobornando a los técnicos para que te dejen ver el proceso de fabricación aquí, allí o en el otro lado. Yo, bueno, podría estar hablando toda la tarde del contenido de este diario de viajes y lo que era una comisión de espionaje industrial. Solamente voy a resumirlo diciendo que nos encontramos que hay dos tipos de informes o de noticias en ese diario de viajes, en la vis como espía de Tomás de Morla. Por un lado, estarían las noticias de carácter militar. Es decir, ellos van con un itinerario muy claro, unos objetivos muy claros. Entonces, igual que visitan otras academias militares para ver cómo se está formando a los oficiales en Europa, visitan y ven cómo maniobran y cómo se adiestran los regimientos de infantería en Edimburgo o, sobre todo, ven las fábricas militares de toda Europa. Y en estas noticias militares, claro, queda empatado. No era un hombre que se empatara por cualquier cosa, ¿eh? Porque él tenía mucho conocimiento, tenía una formación, un perfil muy alto. Era autor del tratado de artillería, que es un tratado de artillería, pero también de ingeniería industrial para la industria militar española. Entonces, sale a Europa, pero claro, se tropieza con la siderurgia inglesa, con el despegue de la siderurgia inglesa, con las ferrerías inglesas y se queda realmente, realmente impactado, ¿no? Por el adelanto que allí había. Pero sí que una cosa que le impactó muchísimo era cómo incidía en la rapidez del proceso de fabricación, en estas ferrerías y en todas las fábricas británicas, de lo que él llamaba bombas de fuego, que no era otra cosa que la máquina de vapor, que él ya empieza a ver funcionar en Inglaterra. Entonces, ahí sí que quedó impactado. Sin embargo, con respecto a la artillería que él conocía tan bien, la artillería británica le pareció, en fin, que estaba a años luz. De la española, la francesa marcaba las pautas, pero a años luz. Evidentemente, son islas, era una potencia marítima, tenían otras cosas un poquito más descuidadas. Y luego pasa al continente. Y las noticias militares del continente también las va registrando, ¿no? Que es el primer tipo de noticias, son las noticias militares. Y por resumir, tengo que decir que, aparte de sus apuntes y su diario de viajes, sobre Prusia, edito una obra completa, la Constitución Militar Prusiana. Todo el mundo, en la Europa de la Ilustración, Federico de Prusia, todo el mundo viajaba de cabeza para conocer los ejércitos prusianos. Sin embargo, cuando ellos llegan, ya no son lo que eran. Es decir, que él llega y dice, pues bueno, para tanto no es. Efectivamente, no están ya en ese momento en el que los demás los habían ponderado. Y eso lo vuelca en sus escritos. Va a visitar otras fábricas de artillería y fábricas de industria militar por toda Europa. Y ese sería el primer bloque de noticias. Una información valiosísima para la monarquía. Una información valiosísima. Porque ellos estaban en el proceso de estatalización de las fábricas en España. Y ellos se tenían que hacer cargo de las fábricas. Toda la información era poca. Pero luego habrá un segundo bloque de noticias que también están dentro de su función de espías. Pero que podríamos llamar, bueno, vamos a llamarla miscelánea. Porque era un hombre, él y su compañero eran hombres de su siglo. He dicho antes, hombres de la ilustración curiosones. Les interesaba todo y además siempre pensaban que todo lo que estaban viendo en el ámbito que fuera podía ser útil aquí. Entonces tomaban buena nota. Y lo mismo entraban en una fábrica de botones en Inglaterra. De botones. Donde los botones tenían fama y era resulta que por una mezcla en la aleación que era diferente y entonces resistían los que aquí. Y tomaba buena nota. Que nos ponía la dieta que seguían en Países Bajos en la época. La dieta alimenticia como comían. O que metiéndose de cabeza en la universidad de Oxford. Prestigiosísima universidad de Oxford. Dice, bueno, estaba en aquellos momentos, o sea, no solo la universidad en España estaba mal, en aquellos momentos Oxford estaba en un estado lamentable. Y hace una crítica muy dura sobre el sistema de enseñanza y el nivel de la enseñanza en Oxford. Y como eso, tantas y tantas cosas curiosas que tenemos que obviar. Por lo tanto, este señor de alumno, profesor, autor, ingeniero industrial, lo encontramos haciendo espionaje. Porque la monarquía, los equipos de gobierno de la monarquía, han confiado. Han confiado en su capacidad, en su perfil. Y es lo que hace es aumentar ese perfil. Porque viene, evidentemente, sabiendo muchísimo más, sabiendo muchísimo más que sabía al salir. Todas estas noticias militares las reúne y cuando vuelven a España, que están cuatro años viajando por Europa, sin solución de continuidad, tienen la segunda parte de su comisión. Y era llegar a España y todo lo que habían aprendido, implementarlo aquí. Primero se recoge la información, se metabolizan los conocimientos científicos, la evolución técnica en diferentes procesos de fabricación, etcétera, etcétera. Y luego vienen aquí y lo que se esperaba de ellos era, y así dice la documentación, la utilidad pública de sus luces. Que sus luces, su formación, lo que habían aprendido para lo que habían viajado, realmente fuera útil aquí en España. Y de cabeza, de cabeza, lo mandan a intervenir en los diferentes procesos de fabricación en la industria militar española. Pero sobre todo lo mandan a la maestranza de Barcelona para probar unos montajes para los cañones, para fundir unos cañones más ligeros, más pequeñitos, que se puedan utilizar en campaña, no aquellos mamotretos de cañones. Sería una artillería como esta que les pongo aquí, artillería del sistema Grivebol. En los sistemas de artillería, en los sistemas de fabricación y de diseño de artillería y para su utilización táctica, mandan los franceses. Va a haber en el siglo XVIII, por resumir, un sistema llamado Valier, de grandes cañones, pesados, para estar fijos. Y luego después viene el sistema Grivebol, que camina hacia una artillería más ligera. Esta es una lámina, del libro de láminas, que acompaña a los tres tomos del tratado, que ahora les contaré. Y ahí aparece ese tipo de artillería. Bien, va a experimentar con eso y va a revolucionar, a reorganizar las fábricas de artillería en España. Hacía mucha falta. En España lo que había para abastecer a los ejércitos eran molinos de pólvora, ¿no? Básicamente, que se habían heredado del pasado. Él inspirará un reglamento para reorganizar todas esas fábricas de pólvora, no solo las de materiales de artillería, sino las de pólvora. Y escribirá, en el año 1800, un libro, en tres tomos, que no sé si lo tengo por ahí. Ahora vuelvo a la otra. El arte de fabricar pólvora, que es puro conocimiento y renovación de ese sector de la industria militar. Y que sin quererlo, porque no se hizo para eso, también se convertirá en libro de texto para la formación de los alumnos. Bien, fabrica esas piezas de artillería pequeñas y resulta que, de nuevo, tiene una gran ocasión. Entramos en guerra con Francia, la guerra de los Pirineos, la guerra del Rossellón, como quieran llamarla. Y esa campaña va a ser el laboratorio de pruebas de esta nueva martillería que él va a fundir después de sus viajes por Europa. Por cierto, con un resultado excelente. Pero o sea, vuelve a entrar en campaña. Vuelve a salir herido. Eso que, figure también en campaña, con sus méritos, etc. Pero ¿qué es lo fundamental, curioso, de la guerra de los Pirineos en la trayectoria de un militar con tanta experiencia ya con un perfil tan alto? Pues que en esa guerra, haciendo su trabajo, va a dejar realmente impresionado a Manuel Godoy. Se va a quedar impresionado. Morla y Godoy se conocen en las campañas de los Pirineos. Y a Godoy, un perfil de un militar ilustrado y técnico y científico como Morla, le deja, él era guardia de Corps, lo recordamos, le deja absolutamente impresionado. Y desde ese momento, nosotros podemos hablar, en la trayectoria vital y profesional de Morla y en la historia de España, de unos años en los que va a estar funcionando casi ininterrumpidamente el tándem Godoy-Morla en la corte de Carlos IV. Van a trabajar conjuntamente. Godoy quiere utilizar todo ese conocimiento. De tal manera que se lo trae después de la guerra a la corte. El perfil que yo he dicho antes, el perfil social, personal, bueno, no nos habla de un personaje cortesano. No lo fue, no se reconvirtió. En Segovia dirían que el que nace le he hecho un moreco chino. O sea, que en ese sentido, ni viajar por Europa, ni nada, en absoluto. Entonces, entra en la corte de Carlos IV y le encarga a Godoy que haga una serie de reglamentos para reorganizar la artillería. Estamos en el año 1797 y él empieza, empieza los trabajos en la corte, la colaboración con Godoy y realmente lo tiene muy avanzado, pero entramos en guerra con Portugal. Es la conocida como Guerra de las Naranjas y él va a ir como, en la Guerra de los Pirineos estuvo como cuartel y maestre general y él va a ir como jefe de Estado Mayor a la Guerra de Portugal. Una guerra exitosa rápida, muy rápida, es una guerra que tiene una escasa duración, pero que a Morla le hace ganar enteros también ante el propio Manuel Godoy, que de allí sale nada menos que como generalísimo de los ejércitos. Morla forma con Godoy un Estado Mayor para la campaña de Portugal, Estado Mayor, cuerpo de creación decimonónica, cuerpo que no existe en los ejércitos españoles y en lugar de disolverse después de la victoria se los trae a Madrid y forma equipos de trabajo con los mejores, Morla entre ellos, dirigiendo además, para, Godoy era ambicioso siempre, para hacer una reforma general de los ejércitos, hacer unas nuevas ordenanzas generales. Todos sabemos que las grandes ordenanzas de los ejércitos de Ociochesco son las de 1768, las ordenanzas de Carlos III. Bueno, pues Godoy quiere hacer una reforma al modelo militar y hacer unas nuevas ordenanzas. Esas serán las ordenanzas del año 1802 que se hacen, que se publican y que entre los equipos de trabajo eran conocidas con el sobrenombre de las ordenanzas de Morla. Porque Morla, el original, el original manuscrito y ahí está su firma y demás, está en el Archivo General de Palacio, en el Palacio Real, lo podemos ver, y eso es así. Luego él dirige un equipo, inspira la nueva organización de los ejércitos de 1802, pero ojo, es que con esa organización militar, para bien y para mal, nos vamos a enfrentar a los ejércitos napoleónicos. Seis años después. Lo que pasa es que nada es perfecto. Ya digo que el cortesano no era, y en esa reforma no se corta. Entonces, uno de los aspectos más polémicos de esa reforma va a ser que él consideraba, desde el punto de vista militar, bastante inútiles los cuerpos de la Casa Real, que estaban en la corte todo el día con sus uniformes estupendos. Entonces lo que propone, bueno, es una reducción de los guardias de corpos enorme. Y ahí su enemiga va a ser la reina María Luisa. La reina María Luisa adoraba a los guardias de corpos. Y, bueno, solamente los adoraba. Yo no he dicho nada más. O sea, los adoraba. Como parte de la escenografía cortesana. Como parte de la escenografía cortesana. Entonces, ella por ahí no podía pasarle. Llega y tal. Y esto le cuesta el destierro. Él cierra las ordenanzas, pero se tiene que marchar. Las ordenanzas quedan cerradas. Se publica en 1802. Se produce un alejamiento de la corte de Godoy y cuando se... del poder. Y cuando coincide el alejamiento del poder de Godoy con el destierro de Morla. Que lo mandan a su tierra, que él no consideraría un destierro porque va como gobernador de la ciudad de Cádiz. ¿No? Y, bueno, bien, en fin, a él le gusta, pero él sabe perfectamente que eso es un alejamiento de la corte, de los círculos de poder, por no haber querido tragar con determinadas cosas y ser poco diplomático, ¿no? Él va a ser desde 1801 gobernador de Cádiz y capitán general de Andalucía. Fíjense ya qué responsabilidades. En un momento, 1801, muy delicado. Y donde vamos a ver otra faceta del ilustrado y del conocimiento amplio y multidisciplinar, podríamos decir, del ilustrado. En 1801 hay una epidemia de fiebre amarilla. Entonces, él llega como gobernador de Cádiz, repito, y capitán general de Andalucía. ¿Y qué va a pasar? Pues, ante la debilidad, los ingleses siempre están alertos. Y Cádiz, además tiene la eterna amenaza inglesa a lo largo del siglo XVIII y del XIX. Entonces, lo que intenta la Armada Británica es aprovechar la epidemia, como estaban en situación de debilidad en Cádiz y en Andalucía, para aproximarse a la bella gaditana y entrar en la zona. Aquí se mostró como un personaje realmente hábil, un buen político, astuto, y logró que aquello no fuera a más. Pero donde se manifestó como un ilustrado de pura cepa es en la gestión sanitaria de la crisis que produjo en la población la fiebre amarilla, que por cierto también le afectó y él estuvo enfermo, o sea, él se vio afectado por la epidemia. Y lo gestionó, y muy bien, aplicando principios científicos, sanitarios, médicos, muy de la ilustración y muy impopulares. Es decir, el pueblo no estaba acostumbrado a que le prohibieran determinadas cosas. Sin embargo, la gestión fue una gestión realmente, como decir, exitosa. Después del gobierno militar de Cádiz, Morla se retira, está mal de salud, pero va a ser requerido para que en 1805 vaya a la Capitanía General de Granada. ¿Por qué? Pues porque vuelve a haber otra epidemia de fiebre amarilla, pero mucho más virulenta. Y entonces le piden que tome la autoridad militar, pero también el resto de los mandos, ¿no? Y va a gestionar esa epidemia de fiebre amarilla en Granada. También con mucha resistencia popular, porque prohíbe a través de bandos, como máxima autoridad, las procesiones. Que se recen las iglesias cerrados todos respirando el mismo tal. Todo este tipo de cosas que, históricamente, el pueblo había hecho y no entendía cómo este señor podía prohibírsela. Pero él lo que quería era no facilitar el contagio. Lo que pasa es que eso no se entendía, ¿no? Eso no se llegaba a percibir. Eso le cuesta una causita de la Inquisición. Una denuncia, otra denuncia, una causita de la Inquisición. Bueno, de la que va a salir bien parado, porque realmente él llevaba razón, ¿no? Y va a gestionar la crisis también exitosamente. Pero está ahí, en la Capitanía General de Granada, lidiando con todo esto. Y tenía unas inquietudes... A él le preocupaba mucho la justicia. Va a dejar hecho un texto sobre el Estado y la situación de la Judicatura, de la Justicia, en aquellos primeros años del siglo XIX. Como ven, toca ir con autoridad, cuando le dan poder, muchísimos palos para intentar continuar con el proceso de reformas y mejorando. Mejorando y progresando en términos generales. Acabará cansado. Y está enfermo. Entonces, lo que hace... Bueno, yo aquí es que me pongo a hablar, pero aquí tenía yo al Godoy victorioso en la Guerra de las Naranjas, con el que forma Tandem. Y estaban en la corte y todas esas cosas. Entonces, se va a retirar a la Villa de Bornos, que es esta localidad que tenemos aquí detrás. Se va a retirar a la Villa de Bornos porque está achacoso. Está cansado. Y ya está. Y ya tiene una edad. A él le parecía que era una edad suficiente como para marcharse. Acabó cansado en Granada. Y ya está. Padecía gota. Eso sí que lo sabemos. Padecía gota. Lo pasaba bastante mal. Y se marcha a su tierra con la firme determinación de no volver a la vida militar activa. Pero la historia de España hace que esto cambie. Los sucesos entre Trafalgar y el 2 de mayo van a ser determinantes. Y la situación es muy delicada, por decirlo de alguna manera. Entonces, él va a reaccionar como la... Bueno, va a reaccionar como... Vamos a ponerle comillas otra vez. Como patriota, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Como patriota. Y el pueblo de Cádiz, que... El pueblo de Cádiz y de todas partes, en el momento del triple proceso del conde de Toreno de levantamiento, guerra y revolución, a veces cometió desmanes. Algo parecido hizo con el marqués de Solano, que les mandaba, por su tibieza, porque no... Declaraba de forma terminante que estaba en contra de la invasión y de los napoleónicos. Y el pueblo de Cádiz lo llama. Él había sido gobernador de Cádiz, ¿recuerdan? Entonces, cuando la fiebre amarilla, el pueblo de Cádiz lo llama y le pide que sea su gobernador. Las cosas están cambiando mucho. Ejerce de forma rara. Eso que después entenderemos por soberanía, soberanía popular. Entonces, el pueblo de Cádiz lo llama, lo reclama, para que, por decisión popular, ojo, se ejerza la resistencia desde Cádiz. Y él va a ser gobernador de Cádiz. Va a ser gobernador de Cádiz y en unos momentos difíciles de confusión generalizada. Fíjense la confusión que había en la bahía de Cádiz. En la bahía de Cádiz, y estamos en junio de 1808, 2 de mayo, junio, al mes siguiente, en la bahía de Cádiz, había barcos de dos armadas diferentes mezclados. La armada española y la armada francesa, porque hasta entonces, hasta el 2 de mayo, éramos aliados. Y allí estaban los barcos trufados. Y ya había sucedido el 2 de mayo. Y ya había juntas locales. Y ya había empezado la guerra. En definitiva. Bien. Pues... El 2 de mayo es el 2 de mayo. Pero antes que bailen, que fue el 19 de julio, el 14 de junio de 1808, en la bahía de Cádiz, el primer éxito, lo tuvo el general Morla. Porque logró desmontar al almirante Rosili, y a la escuadra del almirante Rosili, les hizo salir, 14 de junio de 1808, este es un grabado de la escuadra del almirante, les hace salir de la bahía de Cádiz. Podríamos considerarlo el primer hecho de armas victorioso, pero bueno, naval, en la guerra de la independencia. Bien. Esto es interesante. Como es interesante que como gobernador de Cádiz, y con las atribuciones que tenía, se produce el 19 de julio la batalla de Bailén, y como consecuencia de la victoria de las tropas españolas, que fue muy sonada en toda Europa, al que le toca gestionar y toca tener responsabilidades, en la capitulación y la ejecución de algunos puntos importantes de esa capitulación, relativa a los prisioneros franceses, es a Morla. Los prisioneros franceses del general Dupont. Entonces, bueno, la actuación, va a ser una actuación dura con los prisioneros franceses. Hay mucha documentación en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico Nacional, con los prisioneros franceses en Lebrija, y hasta que salen, las responsabilidades de Morla, y están en una situación, se alarga la situación, están en una situación muy difícil, y terminan todos, como ustedes saben, pero esa es otra historia y no voy a entrar en ella, en la isla de Cabrera, de muy mala manera. Por resumir, de muy mala manera. Claro, Bailén, Morla, está en los entresijos de la capitulación, en el tratamiento a los prisioneros franceses, en la, comillas también, solución final, que se les da a los prisioneros franceses, y son hombres de Napoleón Bonaparte. Eso no se nos puede olvidar, son tropas de Napoleón Bonaparte. El posicionamiento de Morla es clarísimo, está en contra de la invasión, y he traído un documento, un documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, bueno, se conserva el manuscrito, porque él llega un momento en que decide contar cuál es su posición ante los acontecimientos tan gravísimos, a principios del verano de 1808, los acontecimientos tan gravísimos que están sucediendo en España, y quiere contar su opinión, ¿no? Y tenemos el manuscrito, pero su opinión fue tan contundente que fue publicada, fue impresa, se hicieron ejemplares impresos para divulgarlos por diferentes puntos, no solamente de Andalucía, sino de la península. Y me he permitido traer el documento porque quiero leer alguna cosa para llegar al final, que estamos llegando, y al quebranto ese final de una impecable trayectoria. Dice Morla cuando empieza a dar su opinión porque quiere, a posicionarse, dice Morla, mi carácter, edad y experiencia, me estimulan eficazmente a manifestar para conocimiento del Consejo de Estado, cuáles sean mis ideas en las actuales circunstancias. Y dice, a mí me ha gustado mucho volver a leerlo, dice, la España, paciente por su lealtad a una serie de malos gobiernos, singularmente el último, no menciono a Godoy jamás porque él ha sido Godoyista, ha trabajado con él, pero se le cae el mito, se le cae la venda. Y entonces dice, singularmente los últimos, que nos llevan a tener un ejército incompetente, sin disciplina ni organización, una marina en perspectiva, dice él, la hacienda en el mayor desorden, la agricultura tal, un estado fatal. Y dice que Napoleón, olvidado del carácter de León, con el que presumió por toda Europa, y que había procurado aparentar, tomó en España el carácter de la zorra. O sea, el lenguaje es fuerte, ¿no? Se manifestó, estoy cogiendo párrafos, se manifestó, ya sin máscara. Y hay otro párrafo, es el último que quiero leer, en el que dice, ni la historia, ni las leyes, pueden guiarnos en las actuales circunstancias. Una invasión de las tropas napoleónicas en España, nuestros aliados. O sea, ni la historia, ni las leyes, pueden guiarnos en las actuales circunstancias. Pues nada pueden prevenir, en evento tan extraordinario, y aún inverosímil. Porque todavía, realmente, no lo creían. Entonces ya empieza a hablar de las provincias invadidas, y en este documento, es un pionero. Porque no solamente le parece muy bien, el sistema que hay de juntas, de juntas provinciales, en cada una de las provincias, para intentar, bueno, salir adelante, sino que él propone la creación, de lo que se hará inmediatamente, una junta central, que coordine a todas las juntas, a todas las juntas provinciales. Después de este documento y su gestión, es llamado a Madrid. En septiembre de 1808. Y es llamado a Madrid, para nombrarle lo más importante que le pueden nombrar en guerra, y a un artillero, director general de artillería. Tiene que ocuparse, de la fortificación de Madrid, la defensa de Madrid, pero también del armamento, de comprar armamento en el extranjero, reunir armamento aquí, para defendernos, con respecto a los invasores. Va a vivir con intensidad todo aquello. Yo les puedo decir, que fortifica, desde la parte de los puertos, Somosierra, toda esta zona de Guadarrama, y demás, hasta la propia ciudad de Madrid. Va haciendo, deprisa, deprisa, porque estamos hablando de septiembre, octubre de 1808, todas las zonas de fortificación que puede. Por otra parte, va a fortificar incluso, he repasado en documentación, zonas de Madrid. Aquí, pues en Glorita de Bilbao, había un capitán, encargado de las fortificaciones, cada una de las zonas de Madrid. Y como ya los franceses están muy cerca, de la ciudad, de la capital, se crea una junta de defensa para la ciudad de Madrid. ¡Ojo! Junta de defensa. Órgano colegiado, para la defensa de Madrid. Y uno de los que forman parte de la junta de defensa, va a ser Tomás de Morla, el general Morla. Y el gobernador de Madrid, era el Marqués de Castelar, y luego un montón de gente más, que tenían que tomar decisión. Y la decisión era, resistir y defenderse. Pero, hasta que llega, el 4 de diciembre de 1808, a los altos de Chamartín, nada menos que Napoleón Bonaparte, con un buen contingente militar. Se reúne la junta de defensa. Madrid, Madrid, no tenía recursos para la defensa, era indefendible. Si es verdad, decía Morla, que el pueblo gritaba, como en el 2 de mayo, vencer o morir, pero al tiempo abandonaban las trincheras, salían corriendo, porque aquello estaba, la situación era muy mala. Entonces, como consideraron que era indefendible, los miembros de la junta de defensa, y de la junta central, ponen pies en polvorosa, se marchan de Madrid, y dejan a Morla, y ahí está la iconografía, para la historia, dejan a Morla, ante Napoleón, con la capitulación. Le toca dar la cara. 4 de diciembre de 1808, y Napoleón le tenía unas ganas. Unas ganas. Este artillero tan reputado, con ese texto insuperable, que él había cogido el índice, en Francia habían cogido el índice del texto, del trato de artillería, y lo habían convertido en plan de estudios, en la Escuela Militar de Chalón. Es que lo admiraba, pero claro, Napoleón era Napoleón, ¿no? Lo tenía ganas, por diferentes cuestiones, desde el 2 de mayo en adelante, por su posicionamiento clarísimo, era un personaje importante, su criterio pesaba, pero por lo de los prisioneros franceses, y ahora lo tenía ahí capitulando. Y los demás se habían ido, ¿eh? Ya los demás se habían ido. Entonces llegamos aquí, efectivamente, al quebranto de una trayectoria de servicio a la monarquía, una trayectoria impecable, que, en la capitulación, bueno, pues, tiene un punto de inflexión que marca un antes y un después. Siguiendo a Miguel Artola, ¿qué era? ¿Qué fue Morla? Porque Morla se queda en Madrid. Porque Morla va a ser nombrado capitán general, consejero de Estado. Le van a conceder la Cruz de la Berenjena, la máxima condecoración, pero no la va a recoger. Pero sí es verdad que se queda en Madrid, que era capitán general, que era consejero de Estado. Y siguiendo a Miguel Artola, ¿qué fue Morla? Una francesada, un juramentado. Yo lo que les puedo decir es que él se queda aquí, en Madrid, desde ese 4 de diciembre de 1808 hasta el año 1811, finales del año 1811, en que fallece ya ciego, con muchísimos achaques. y tenemos muy poca información. Pero, como me puse a investigar para esta conferencia otra vez, pues he encontrado que se compró una casa aquí en Madrid. Por lo menos, ya sé, porque sabemos dónde estuvo enterrado. Él muere en 1811 y había un cementerio aquí, en lo que ahora es Glorieta de Bilbao, y ahí fue enterrado el cementerio. que ya no está, etc. Pero son años que no tenemos documentados. ¿Y qué ha pasado con él? Bueno, pues en un documento de notarial aparece que se compró una casa en la calle del Lobo, número 16, Manzana 217. La calle del Lobo. Desde 1888, calle de Echegaray. No me ha dado tiempo a ir, porque es que esto lo encontré hace diez días. Voy a pasar a ver si el 16 coincide. Y se compró una casa allí. O sea, para mí ha sido una alegría porque por lo menos ya lo tengo situado. Pero nos sigue faltando documentación para clarificar qué pudo pasar. ¿Qué pudo pasar? Si es que la tesis que yo defiendo es que estaba agotado, estaba muy achacoso, estaba casi ciego y finalmente ciego, se desfondó completamente, le pilló aquí Napoleón, le tocó capitular y ya brazos caídos se dejó caer. Esa es una tesis que es una hipótesis, porque tampoco lo puedo documentar. Pero después de una trayectoria de servicio a la monarquía, después de haber participado en los acontecimientos más importantes de toda la nueva época, 64 años de la historia de España, hoy hemos pasado la tarde aquí con un, ustedes ya me dirán, si olvidado, perdedor de la historia de España. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Como Tomás de Morla. Y ahora, tienen ustedes la palabra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Sí, Miles. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Es la máxima condecoración de... Desde el reinado de José Bonaparte. No me acuerdo cuál es el nombre bueno. ¿Cuál es el nombre bueno? La Josefina. La Josefina. Sí, pero bueno. Como todo lo de José... Se le sacaba punta. Se le... Ahí hay toda una publicística que hemos podido ver en la Biblioteca Nacional en exposiciones durante mucho tiempo, ¿no? Criticando al rey José y demás. A él le mata una cosa. Que cuando... No lo he contado. Cuando capitula Madrid y demás, si no sé qué, luego él hace un informe a lo que consideraba todavía sus superiores, ¿no? Y a la Junta Central. Entonces dice, bueno, pues la capitulación ha ido así y así. No has hecho esto. Y se le ocurre porque lo conoce. Conoce a José, primero. Y se le ocurre hacer un comentario no denigrante de José, como hacía todo el mundo. Sino diciendo, bueno, pues no me ha parecido tan mal y... Y eso... Y le cava otra buena parte de la tumba, ¿eh? Entonces, bueno, pues todas las cosas del reinado del rey José pues tienen apelativos... así... como los grabados y... Real Orden de España. Real Orden de España. Bueno. Real Orden de España, la Josefina o la Cruz de la Berenjena. Es que enamorada. ¿Cuántos alumnos habría en la primera promoción de la escuela? 15. 15. La primera, como no se conocía el centro, pues... a partir de ese momento ya se nutra mucho más. Pero en la primera, 15. Y además, él era el 15 pero no por notas, sino porque... les hacían salir con el número de ingreso. Y el colegio se abre en mayo y él llega en julio. mientras hace los papeles, presenta las pruebas de nobleza, viene desde la crea de la frontera y llega en julio. Se incorpora en julio. Y sale con el 15. 15. Luego ya aumentan los números en las promociones. ¿Y el profesorado español era español en la escuela? El español era español. El extranjero era extranjero. El español eran militares. El profesorado era español. No, he dicho antes y repito ahora. Eran militares, españoles, los profesores de lenguas todos eran extranjeros. El maestro de Esgrima era francés. Quedaban Esgrima, Mateo Dorange. Y el jefe de estudios era jesuita. No era ni militar. Era el padre Antonio Simeno. Era un jesuita, un matemático muy prestigioso de la Escuela Valenciana que hace toda la etapa fundacional y marca todo el ideario docente del centro y el nivel de los estudios. Hasta 1767, que es onerada la orden y él tiene que salir como los demás, claro. ¿Vale? Y luego hay profesores militares. Perdona. Hay profesores militares también. Pero el jefe de estudios no era un militar. Era precisamente un jesuita y un matemático seglar. Y no será el único porque habrá más abates matemáticos en el colegio hasta finales del 18. Ella no lo va a decir porque es muy discreta, pero en la última obra que ella ha editado, su artículo, habla Carlos de los programas educativos, de la formación de estos sujetos y está en línea. Está en línea. En cuadernos de historia moderna lo pones en internet y ahí lo puedes. Un momento estaba Carmen, Paco, ahora... Simplemente era decir que había un cementerio aquí, en Arapiles, que no hace muchos años encontraban muchos restos. O sea, en la zona de Arapiles, del corte inglés de Arapiles, había un cementerio y además hay una placa que lo indica que sería seguramente el que ha citado... lo que... lo que pasa es que yo creo que no era en Arapiles, que era aquí, ¿verdad? Era en la glorieta de Virgo, ¿tú no te acuerdas? No, ahí estaban los puzos de la nieve, no había cementerio. ¿Eh? Que había dos cementerios, me está diciendo. Entonces, uno en Arapiles y otro en... Yo lo que no sé es dónde están los huesos. Como curiosidad, al encontrarse en el siglo XIX huesos, alguno de ellos calcinado, se sacó una conclusión absurda y es que eran los quemados por la Inquisición. Por eso, el tramo de calle se llama Carranza, que es la gran figura del mito contra la Inquisición. Sí, estaba en esta zona. Creo que estaba más bien en la plaza, donde vaya a su chile, donde estaría... Además, hay una placa que indica que allí estaba enterrado... ¿Cómo se llama? Un romántico que... Larra. Larra. No. En el cerro de Sorrilla. En ese... En el cerro de Sorrilla. 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 Sí, lo indica la placa. Exactamente. Gracias. Pues nada, gracias Carmen. Sí, tengo entendido que entra al servicio de José Bonaparte. Entonces, ¿cuál era su función o cuál era su tarea en ese...? Porque eso es lo que al final es... Consejero de Estado. Era dentro del Consejo de Estado el que llevaba todo lo que tenía que ver con el ramo de la guerra y todo eso. Tenía el nombramiento. Él llegó a 1808 como Teniente General, ¿vale? Pero en la documentación de Madrid, del Madrid ocupado, ya aparece como Capitán General. Entonces, yo no he visto el nombramiento ni el ascenso, pero se intuye que es ascendido a Capitán General. Y nombrado Consejero de Estado. Y se intuye que interviene. Pero es que no tengo constatación documental. Porque a mí, pues no sé, me gustaría encontrar los documentos para saber si colaboró. Pero colaboró trabajando. O estaba igual que no recogió la cruz, que ese es un dato indicativo. Podía estar, pero... Y es que eso no lo puedo aclarar. Estuvo. Hombre, a mí lo de comprarse la casa en 1809 en la Calle del Lobo, todo hace indicar que él no estaba mal económicamente. Yo me imagino que en su época no sería ni perdedor ni olvidado, sino traidor, clarísimo. Claro, claro, claro. Nosotros es que el ciclo lo planteamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque aquí decían, pues no lo conocíamos, decían antes algunos de los asistentes. No lo conocíamos, no sabemos. Claro, es que él tenía todos los protocolos, todos los mimbres para ser muy conocido. Hay una documentación en el Archivo Histórico Nacional, la única documentación personal suya, unas cartas íntimas con Godoy, sabrosísimas. Entonces es un personaje que está... Pero que precisamente porque al final se le considera traidor, es borrado de la historia. Por eso me sorprendió a mí tanto que con esa historia no se conociera. Mera curiosidad, aparte de su misoginia, llegó a que se tuvo descendencia... No, no, era soltero vocacional. Vamos, eso se veía... Fue soltero toda la vida. Fue soltero toda la vida. Sí, sí. Es que yo he estado... Parece mentira que haya tenido que preparar la conferencia, pero he estado preparando la conferencia. Solo puedo decir que me he encontrado un documento de Jerez de la Frontera, de unas propiedades en Jerez, a nombre de un Tomás Morla de la no sé cuántas, y es que estoy... Es que todos son primicias hoy. Estoy pensando... Si... Es que no lo sé. O era un sobrino, porque él tenía hermanos, tenía un hermano que era guardia de corpos, y al hermano le podía haber puesto Tomás de Morla, digo, al niño, al hijo, al sobrino, y entonces él le deja eso. Es que yo no lo sé. No lo sé, pero vamos, oficialmente, en sus hojas de servicio, hasta el final, soltero. Y sí, sí. Además, pensaba que las mujeres tenían armas. Armas que no eran, de las que se fabricaban en las industrias, no me controlaba. Y que eran peligrosas. La parroquia más cercana al cementerio de Xuxil, a Bocciarapiles, pues, es la parroquia de los Dolores, a lo mejor, buceando por ahí. No, vamos a ver, Carmen. Si yo sé que fue enterrado ahí, porque sale en la Gaceta de Madrid, eso lo tengo, pero a mí ahora sus huesos me sirven de poco. Yo prefiero, prefiero encontrar documentación que me clarifique qué pasa desde el 4 de diciembre de 1808 hasta el año 1811, que se muere, que hace aquí, a qué se dedica, si colabora realmente o no. O es una quinta columna metida en la corte de José I. No lo sé. O sea, que ya lo de los restos, sé que estuvo enterrado ahí, que el cementerio no existe. Ya, no existe ya. Pero puede ser que el archivo del Campo Santo haya pasado a la parroquia de los Dolores. Pero en el archivo solamente puedo encontrar que se murió y lo enterraron. Y eso ya me lo dicen en la Gaceta de Madrid. Y me lo creo. Gracias. Se han perdido los huesos. Gracias. Ahora, cuando hablamos de espías, de la primera parte de la conferencia, cuando hablamos de espías, parece que es muy fácil saber cómo se espía, cómo se busca, bueno, mirándote con las redes. Bueno, para ti. Pero, ¿se sabe algo de cómo se infiltraba este hombre en Panahí? Y qué tan... Te recomiendo la lectura de mi tesis, está puchicada. Porque es un capítulo que es tensísimo. Yo he dicho que todo está... Lo he resumido porque tenía que resumir. Es muy denso. Todo está diseñado en Madrid, en la corte, por los equipos de gobierno del monarca, desde los itinerarios al modus operandi, a cómo recibían el dinero, que les apoyaban mucho los diplomáticos, pero ellos llegaban de incógnito. Igual que a Jorge Juan y a Antonio de Ulloa, que los pillaron, y si tuve que poner a Jorge Juan una peluca y salir corriendo a Inglaterra porque si no lo hubieran apresado. Entonces, ellos van de incógnito. Son como dos ilustrados estupendos, hábitos de conocimiento, curiosones, que entran aquí y allá, pero llevan muy clarito lo que quieren hacer y van tomando notas de todo eso. Y una de las prácticas que más utilizaban para poder entrar en una fábrica, para ver la tecnología, era el soborno. Era dinero y demás. Y más cosas por la mano. Ya la tesis. ¡Ay, vaya por Dios! Pues para el verano. Esa es la formulación del deseo. Bueno, yo siempre estoy dispuesta, pero si hay un número de gente suficiente, ¿no? Entonces, yo sabe, Paula, que la avisaré con el curso siguiente para que se pueda incorporar porque sé que tiene interés y a otros que puedan tener interés y vamos y vamos y lo vemos. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por, bueno, la profesora Herrero, de nuevo, a ustedes por venir. Terminamos un pelín... Bueno, tienen 15 minutos para salir corriendo y no perderse el partido. Y les emplazo para el día 24 la conferencia del profesor Cepeda Gómez, que aquí la tenemos y que a los alumnos de Estudios Amazados les está dando este trimestre un monográfico. El título se llama Un desconocido vasco en la creación de la Guardia Civil Manuel de Mazarrero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.